Yo estoy seguro, yo estoy fast Si buscamos, si buscamos la oportunidad No habrá fronteras que nos puedan separar La vida es muy dura y este canto lo asegura Seguir hacia adelante buscando la cura Para un mundo nuevo sin fronteras Con la mente siempre quebrando los esquemas Interrumpo lo que pasa Mucho contra el tema Y enterrado en este hoyo Buscando fronteras Si te nos das fronteras Detente, observa y espera Mira bien al mundo, saquemos a la gente de este hoyo tan profundo El tiempo pasa, los daños corren, esto sigue igual El sistema puto ya nunca va a cambiar, ustedes te dirán Porque siempre critico yo, esto está a la vista Pero yo ya estoy listo, solo quiero cambiar para pobres criaturas Si no están en mente, se transforman en basura Buscando un pasatiempo, la droga invade sus pensamientos La gente del poder, la gente de arriba dice que no es culpa de ellos Me da pena decir que simplemente son pequeños Son aquellos que por no tener educación Habitan en la calle o en mi propia población Esto no puede ser, pero así es la realidad Ojalá fueran pocos, pero hay mucha variedad Abunda mucha gente fuera de esta sociedad Busquemos las fronteras y no veamos el final Si buscamos la oportunidad No habrá fronteras que nos puedan separar La vida es muy dura y este cálculo asegura Seguirá hacia adelante buscando la cura Para un mundo nuevo sin fronteras Con la mente siempre quebrándonos de pie Así que nunca lo que pasa, lucho contra el sistema Encerrado en este bollo, buscando fronteras Escuchaste a ti y no sirven para algo Levanta la mirada y lucha por superarlo Pone atención que es a ti al que le hablo A ti pequeño niño Con la fuente en alto encontrarás ya tu camino Yo sé que es muy difícil, pero nunca imposible Aunque te estés puesto a tanta droga que es insible con ayuda Con ayuda de tu mismo y algunas rimas mías Puedes llegar muy lejos hasta ver Y a luz del día no te eches a morir por no tener educación Si sales adelante llega ya tu salvación Aunque tu vida sea solamente en las calles Hace respetar que en las calles donde valen Te pasen a llevar la gente con un mando Que nunca te arrastre y así podrás superarlo Con fuerza y voluntad La vida es más grata, no veamos el final Busquemos las fronteras y esperemos A quien pasa, a quien pasa, a quien pasa, a quien pasa Ojalá que esto cambie Y cambie pronto son muchas las personas que habitan en el fondo Por tanta crueldad, la discriminación Nunca está de más decir que mucha adición Yo no me hago el ciego como muchos que lo hacen Los putos del gobierno lo que hacen y deshacen Ellos lo quieren ver como es la realidad Hasta cuando mierda nos ocula la verdad Para el mundo nuevo sin fronteras Con la mente siempre quebrando los esquemas Yo quiero que los pobres, los jóvenes, los niños y ancianos Tengan oportunidad de cambio Tu psicología es para verlo buscando las fronteras Y con mi mente siempre quebrando los esquemas Si buscamos, si buscamos la oportunidad No habrá fronteras que nos puedan separar La vida es muy dura, este canto lo asegura Seguir hacia adelante, buscando la cura Para un mundo nuevo sin fronteras Con la mente siempre quebrando los esquemas Sin que nunca lo que pasa, lucho contra él Si te dejan quedado en este hoyo Buscando fronteras Si buscamos, si buscamos la oportunidad No habrá fronteras que nos puedan separar Ya la vida es muy dura Y este canto lo asegura Seguir hacia adelante, buscando la cura Para un mundo nuevo sin fronteras Con la mente siempre quebrando los esquemas Sin que nunca lo que pasa, lucho contra él Si te dejan quedado en este hoyo Buscando fronteras En la pobla, concho de tu mare Oigan bienvenidos a mi juego Antifa siempre será primero Yo